Tubas y Tubos, episodio 223. Buenos días a todos, bienvenidos a Tubas y Tubos, el programa, el podcast en el que hablamos de todo lo que rodea, la enseñanza de interpretación de la tuba, el bombardino y el resto de instrumentos de viento a metal. Hoy, episodio 223 del martes 8 de marzo de 2022, que quiero dedicar a todas las mujeres que hacen música y en particular a las que tocan la tuba y el bombardino. Y esto se debe a que hoy es el Día Internacional de la Mujer, así que un abrazo muy fuerte para todas. Hoy tenemos un programa muy interesante en el que hablaré sobre el lanzamiento de la nueva tuba en 4 cuartos en si bemol por parte de la compañía Melton. Pero antes, y como siempre, quiero recordaros que en cursos.avitubo.com podéis encontrar, por un lado, todo lo necesario para aprender, mejorar y disfrutar tocando la tuba, el bombardino y el resto de instrumentos de viento a metal, como cursos de sonido, boquilla, flexibilidad. Y por otro, también encontraréis formaciones enfocadas para mejorar en lo personal y en lo profesional, con cursos de consecución de objetivos, productividad, marca personal, etc. Y esta semana quiero poner el foco en el curso básico de lenguaje musical, en el cual podéis aprender todo lo necesario para mejorar vuestro dominio sobre esta parte tan importante de la música que es el lenguaje musical. Una formación creada e impartida por Juan Manuel Cornejo, un tubista, pero que también es un fantástico profesor de lenguaje musical. Así que darle un bestazo porque os aseguro que es un curso muy completo y le vais a sacar el máximo partido. Y hoy os quiero hablar de la nueva Melton 97-2, que es una tuba 4 cuartos en si bemol. Seguro que muchos de vosotros ya lo habéis visto en las redes sociales, principalmente de las tiendas alemanas, como FMB Direct, que la marca de tubas Melton ha lanzado un nuevo modelo de tuba en si bemol compacto de tamaño 4 cuartos. Esta tuba, denominada 97-2S, tiene 4 cilindros y una altura de 101 centímetros y trae una campana de 42 centímetros de diámetro. Además, este instrumento también viene con varios triggers de afinación para las bombas del primer y del segundo cilindro, además de que el resto de bombas se mueven de forma muy sencilla. Según la marca, con esta tuba, Melton proporciona al tubista profesional otro modelo de gran calidad similar a la ya famosa 197, especialmente para el repertorio orquestal que requiere una tuba más flexible, segura y cautivadora en vez de un instrumento de gran tamaño. Yo la verdad es que cuando vi esta tuba en las redes pensé, iluso de mí, que esta nueva tuba que lanzaba Melton tenía como objetivo hacer la competencia a la que hace unos meses ya lanzó Walter Nils y cuyo precio estaba por debajo de 10.000 euros. Pero pronto caí de esa nube en la que mi parte más humana me había metido. Iluso pensaba que las grandes marcas tendrían piedad por los bolsillos de los tubistas y habrían creado un modelo de calidad a un precio razonable. Pero no, tras unos mensajes y consultas pronto descubrí que esta tuba no estará al alcance de los estudiantes o profesores. No, solo podrá ser accesible para los bolsillos de los tubistas alemanes que tocan en orquestas de nivel A. Y esto se debe a que su precio está por encima de los 20.000 euros. Exactamente, lo habéis escuchado perfectamente. Una tuba 4 cuartos en si bemol, que seguro que suena fantástica, por encima de los 20.000 euros. Y yo entiendo que esta será una tuba súper profesional, fabricada con los mejores estándares. Pero creo que esto se nos está escapando de las manos. Y desde aquí hago un llamamiento a las grandes marcas de instrumentos para decirles, señores, si esto sigue así, la música clásica solo va a ser accesible para los bolsillos más adinerados. Porque es evidente que en los últimos años los precios de los instrumentos de viento metal han subido una barbaridad. Un ejemplo de esto lo tenemos en la tuba Endo Thor, que también es de Melton, que hace sobre 7 o 8 años apenas costaba 9.000 euros y ahora ronda entre los 15.000 y los 17.000, dependiendo de tiendas y dependiendo de acabados. Y viendo esto, es normal que marcas como Eastman o Wesses estén teniendo tanto éxito, ya que fabrican instrumentos de gran calidad a precios muchísimo más competitivos, rondando la mayoría de ellos 10.000 euros. Aunque mis informaciones es que estos precios también van a subir en los próximos meses. Por lo tanto, y a modo de reflexión, en mi opinión es necesario una moderación de los precios de los instrumentos, tanto en los que usan los profesionales, pero también en los amateurs y los estudiantes, ya que si no será muy difícil crear una base social que quiera aprender música, en vez de hacer fútbol, natación u otro deporte, el cual es más barato y en muchas ocasiones más divertido y entretenido. Y hasta aquí el episodio de hoy. Muchas gracias a todos por vuestras grabaciones de 5 estrellas en iTunes, vuestros me gusta y comentarios en iVoox, YouTube, Spotify. Gracias por suscribiros a los cursos para hacer este podcast sostenible y en resumen. Muchas gracias a todos por vuestro apoyo, ya que sin él esto no sería posible. Como siempre, nos escuchamos el próximo jueves a las 8 y 8. ¡Feliz día!